¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a tu clase de inglés hoy! El día de hoy vamos a ver a un personaje muy especial de nuestra familia, la Mother. ¿Recuerdan que Mother significa mamá? Mother significa mamá, pero también se puede decir Mom, ¿verdad? My Mother o Mom. ¡Very good! Pues vamos a abrir primero nuestro English Book en la página número 53. ¿Listo, chicos? En la página número 53 vamos a encontrar a nuestra Mother. Algo así. Nuestra Mother. Y van a mirar a la hoja en la parte de abajo. Dice, she is my mother. She, que significa ella. Is, que significa es. My, que significa mí. Y Mother, que significa mamá. She is my mother. Ella es mi mamá. ¿Listo, chicos? Y van a pegar la foto de su preciosa mamá. Ahí en el cuadrito que está ahí abajo. ¡Eso es! Y van a realizar la página. Van a colorearla bien preciosa. ¿Listo, chicos? Ahora voy a mostrarles algunas de las fotos de sus preciosas mamás. Vamos a mirar muy atentamente. ¿Listo, chicos? ¡Bye, bye! I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl ¡Suscríbete al canal!